Hoy vamos a hablar o hacer una pequeña reflexión acerca de nuestra Inmaculada Madre, la Santísima Virgen María, en este tiempo de cuaresma. Este cuarto domingo de cuaresma nos habla precisamente del perdón, escucharemos por ahí la parábola del Hijo Pródigo. Y en ese sentido, ¿cómo nos puede acompañar o cómo acompañamos nosotros también a María en este caminar de Jesús hacia la redención, hacia lo que estamos por celebrar, la Pascua del Señor? Particularmente me gustaría compartirles dos pensamientos y de esos dos pensamientos que nos puedan ayudar en esta reflexión durante esta cuaresma. El primero de ellos es este pensamiento del camino de María. Quisiera que pensáramos un segundo que si alguien estuvo tan de cerca en la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, fue nuestra Inmaculada Madre. Es una persona que vive por entero la realidad de la redención junto a la cruz. Y la vemos, aunque el texto no lo dice allí en la última cena, podemos imaginar cómo María estaba junto con esos discípulos también participando de esa última cena. Quién fue la que preparó, quién sabía y conocía lo que su hijo estaba sintiendo en ese momento, cuando hablaba con sus discípulos, cuando les daba esa confidencia, cuando les decía que alguien lo iba a entregar. María conocía perfectamente el corazón del Señor. Cuando lo notó que se levantó hacia el huerto de Getsemaní, lo vio tal vez también a distancia y experimentaba en su corazón lo que su hijo también estaba sufriendo. Y bueno, conocemos cómo después apresan al Señor, lo llevan al Calvario y está allí en la Cruz María. En este domingo que nos habla del perdón, podemos pedirle también a ella que nos acompañe a vivir nuestro propio perdón, esta propia redención. Pedirle a ella también que acompañe a aquellos que están sufriendo en este momento. Y de allí esta otra reflexión que les quiero compartir de un texto que habla acerca de una contemplación o una imagen de lo que conocemos como la piedad o la pieta en italiano. Es María con el cuerpo inerte de Jesús en sus brazos, en su regazo. Tu mano acaricia la cabeza que las espinas coronaron. Sostienes el hombro hundido por el peso feroz del leño. Tantas heridas que nos cierran en mi historia. Pon sobre ellas la paz misericordiosa de tus dedos de jazmín. Podemos pedirle a María también que nos acompañe en nuestro caminar de la cuaresma. En nuestro caminar de perdón. No solo de perdón hacia nosotros, de perdón hacia los otros. Y también de saber nosotros mismos pedir perdón. En este caminar de esta cuaresma es muy importante que nos acerquemos a ella. Ella que supo acompañar a su hijo, sabrá también acompañarnos a nosotros. Vivimos tiempos difíciles. Justo esta reflexión que al final les leía. Se ha hecho de una imagen que muy seguramente se labró al final de la peste negra en Europa. Estamos viviendo nosotros también algo muy similar. E irlo viviendo acompañados de nuestra Inmaculada Madre es una bendición. No hagamos esta cuaresma solos. Hagámoslo desde la de manos de María, acompañada de ella, de su corazón de madre. Y que también, bueno, en esta reflexión que nos habla la liturgia de este domingo, pues nos ayude también a encontrar el perdón y la misericordia. Como recomendación, algo que en lo particular me ha ayudado mucho es sentarme frente a una imagen de nuestra Inmaculada Madre. Hay tantos ahora medios, el teléfono, algún libro, el mismo libro de las imágenes, de rezar el rosario con las imágenes. Siéntate frente a una imagen de María, tal vez pueda ser la Virgen de la Soledad, la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, tantas iconografías que hay, María al pie de la cruz, y déjate interpelar por ella. Pídele que te dé sus sentimientos. ¿Qué sentía? Pregúntale. ¿Qué sentía cuando veía esa angustia de su hijo? ¿Qué sentía cuando en la cruz escuchó a su hijo que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué sentía cuando, pues así como lo vio y lo escuchó dar el primer suspiro en sus brazos cuando nació, ¿Ahora qué sentía cuando lo escucha, que exhala y entrega su espíritu? ¿Qué siente María cuando lo tiene en sus brazos, cuando lo deja en el sepulcro y tiene que ir, como cuando lo puso en aquel pesebre? Y ahora, pues, lo tiene que dejar solo. Pero no lo deja solo, lo sigue acompañando. Siéntate frente a una imagen de nuestra Inmaculada Madre y pídele que te ayude a vivir esta cuaresma, que te ayude a vivir esta Semana Santa próxima. Pídele que te dé sus sentimientos. Y también, si de tu corazón nace, si de tu corazón brota, poderla acompañar y consolar, pues también ofrécele una palabra de consuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!